Niños y jóvenes en Ecuador crecen en un drama que les dejó el narcotráfico. Esa es mi precaución de nosotros, madres, que sufrimos tanto por mis hijos. Ya tomó su lección, ya no lo volvería a hacer. Muchos padres que incursionaron en ese negocio o están presos o han muerto y los han dejado desamparados, sin techo, sin comida y en muchos casos sin poder estudiar. A ellos allí ahora los llaman los hijos invisibles. Este es un reportaje de nuestro cronista callejero, Raúl Arevalo. Esa palabra de narcotráfico puede arriesgar la vida a sus familiares, estar triste, solo, hasta perder a su propio papá, porque otros niños ya hasta le pueden decir a otros, le pueden decir papá que no sean los que están allá. Ella me consuela, ella me da un jarro de agua cuando tomo mi pastilla. Aquí en solitaria, en este puesto que me encuentro, siempre conversábamos juntos con mis hijos. Creo que tienen que reflexionar una y mil veces frente a la posibilidad de un dinero fácil. Eso te lleva a dos caminos. El dinero fácil te puede llevar a un camino de incertidumbre, es decir, la cárcel, y la otra igualmente en este contexto. Puede ser que también te lleve a la muerte. El narcotráfico ha dejado huérfanos en los últimos años a más de 200.000 niños en América Latina. En Ecuador, muchos menores se quedan desamparados o a la merced de los abuelos. Cuando hay un allanamiento, pues la justicia se lleva a familias enteras. El fiscal solicita que se allane una casa y dentro de esa casa se encuentran las sustancias prohibidas por la ley. Y la ley abarca a todos, menos a los niños. Ellos se convierten en los hijos invisibles de una culpa ajena. Esta es una radiografía que se respira en la prensa de la frontera colombo-ecuatoriana. El Comando de Operaciones Norte de las Fuerzas Armadas de Ecuador estima que al menos 300 pescadores locales están actualmente en custodia en los Estados Unidos. Pescadores locales son atraídos a la industria ilícita por miembros de grupos narcotraficantes como conocidos, como enganchadores. Hablamos en zona fronteriza con la máxima autoridad del Ecuador en Colombia, quien manifestó su preocupación donde muchos menores se quedan sin familia por culpa del oro blanco. El tema es que el proyecto de vida se acaba y el proyecto de vida de una persona no solo incluye a esa persona, incluye su entorno, su familia y en ella los que directamente son afectados precisamente son sus hijos. Llegamos a Manda, Ecuador. Para conocer varios retratos, cientos de historias y un villano. Sé que todos cometemos errores y no sabemos las cosas que hacemos, pero le aconsejaría que ya tomó su lección, ya no lo volvería a hacer, que no los dejara ya solo nunca jamás. Jimena es la hija mayor de la familia. Con su mamá ven pasar el tiempo y sobrevivir con muy poco. Lo que yo cobro son tres dólares las manos y dos dólares los pies. En total son cinco dólares, pero ahí a veces al día, nomás cinco dólares al día, eso es como, si nada, se va rapidito. Con ese dinero, ahí sí le doy a mitad y mitad, a mi mami y a mí, la mitad para comprar estos materiales que me hacen falta y el resto para mi mami, sí. Son cinco niños que tienen que mantener. Esa es mi precaución de nosotros, madres, que sufrimos tanto por sus hijos. Se dice que los engañaron. Se dice que jugaron con la necesidad. Y a pesar de sus errores, dice una frase así como que Dios escucha, pero tarda, pero no demasiado. Y un pronóstico de un futuro tras las rejas. El padre lo induce a que no se muera de hambre. Lo induce a que él comience primero a microtraficar las sustancias. Y obviamente va a ser un hombre poderoso en lo posterior como el padre, que está pagando una condena de sustancias prohibidas por el hijo. La mamá arregla ropa ajena y espera el milagro. La hija pinta las uñas y así se gana la vida. La abuela pide ayuda. Espero que nos ayuden, señor. Hoy todos ellos, víctimas invisibles de eso que llaman oro blanco. El drama del narcotráfico que deja niños, mamás, esposas desamparadas sucede más que todo en la costa ecuatoriana y más al norte también, en Tumaco, Colombia. Bueno, si les gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque el testigo directo de las historias son diferentes. ¡Gracias!